Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a su casa, a su canal, El Espacio de Kika. Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más. Y pues en esta ocasión les voy a mostrar unas pequeñas compritas que he realizado en el transcurso de dos meses. Y eso porque también mi marido nos compró unas cositas, a mi pequeña y a mí. Y pues bueno, vamos a comenzar. De Jafra me pedí lo que es este. Este es un primer para piel con brotes, se llama Blemish Smart de Jafra Beauty. Y es un nuevo primer que sacaron, es este. Es en tono verde el primer y pues ya le estaré haciendo la reseña obviamente aquí en el canal. Así es que si eres nueva te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que seas de las primeras en ver ese video. Y aquí está otro que es de la línea Always Liquid Lipstick Labial. Lápiz labial líquido color intenso, dura hasta por 12 horas. Es este y viene en el tono, se llama Always Curious. Es este, este labial en tono naranja. Ya lo estaré probando, es que mi labial de el Tangerine Tango favorito de Avon se me terminó. Entonces estoy buscando, estuve buscando otras opciones y este se le parece muchísimo. Espero que quede parecido, aunque este es labial, labial líquido, no es mate. Y pues hay que ver, ya le estaré haciendo la prueba. Y la reseña se las voy a estar mostrando en el canal, chicas. También aquí les muestro la gama de colores que hay de esos labiales para que ustedes los chequen. De Avon me pedí el esmalte de los de la línea color 3. No sé si ya se los había mostrado o no en unas compras. Se los mostré en el pedido, pero igual en compras no. Dice tono violeta. Es este bonito color. Es un violeta muy suave. Y es que está abierto el cajón. Ya. Recorrí la cama para que no se oiga mi nalga como se resbala en el cajón. La bodega horrera. Estaban de oferta dos esmaltes por $25 pesos. Y me parece que eran del mismo color. El caso es que yo me traje dos. Son diferentes. Uno me salió en $10 y el otro me salió en $15. Entonces este hermoso rosa como tornasol. Vean. Ahí está bien bonito. Bien, bien, bien bonito. Es este de los de Cosmetic Lab. Es como holográfico. Bueno, ahí lo pueden notar en la parte de aquí. Uy, el aro. Pero bueno. Y este hermoso que me recordó al tono acuario de Bisú. Pero bueno, ya estaremos viendo si es traslúcido o no. O cuántas capas ya se ve bonito el color. O si no es traslúcido. Pero está hermoso. Me encantó. Luego de ahí, en una tienda de coreana. Entramos mi pequeña y yo. Y yo quise este jabón de arroz. Voy a estarlo probando, chicas. Ya les haré la reseña cuando ya lo esté usando un par de días. O por lo menos unas dos semanitas. Es este jabón de arroz. Y pues dice Rice Milk Soap. Saup. Soup. Jabón. Y dice que contiene cocos. Aceite de coco. Arroz. Fragancia. Vitamina E. Colágeno. Glicerina. Y otros ingredientes que la verdad no lo entiendo bien. Vean las letras. Vienen en otro idioma. Mi pequeña. En la tienda de. En esa misma tienda. Mi pequeña quiso este brillito. De Kitty. Con esta muñequita. Bien bonita. Este me salió en 12 pesos. Algo así porque es precio para mí. Y el jabón costó 25 pesos. Este costó 10 pesos. Ya me acordé. A mí me gustó de esa tienda. Este labial. Esto no mucho. Mi pequeña se dice que lo quiere. Pero de los labiales. Hooks y a Beauty. Es un lip gloss. Este costó 18 pesos. Y es este bonito tono. Nude. Nude. O rosa palo. Bueno algo así. Y pues vamos a probarlo. A ver qué tal. Uy. Ay huele bien rico a galleta. Vean qué bonito color. Está padrísimo. Me encantan. Y es que el que tengo de. De. Covergirl. Ya se me va a caducar. Con más bien. Ya se me va a terminar. Entonces. Pues. Encontré ese. Y me gustó mucho. De la tienda de Sujui. Mi pequeña encontró. Este dice. Pau. Pola Aguir. Fruit juice. Lip gloss. Es este bonito lip gloss. Se pone del color de tus. De tu PH. Dicen. De tu PH. Algo así. Y es este así. Botecito. Le encanta a mi pequeñita. 10 pesos. Y luego. De. 40 pesos. Estaban en solo 20 pesos. Estos labiales. Todos son como que. Este es mío. Vean. De florecitas. Mi pequeñita. Lo cerró mal. Y le quitó la puntita. Pero bueno. Trae esta florecita. Es transparente. Y se pone igual del tono de tu PH. Y el de mi pequeñita. Es este. Igual. Está bien bonito. El envase. Me recordó a las princesas. Y el de ella. Tiene esta bonita florecita. En tono rosa. Vean. Está bien cute. Hermoso. El de ella. Es más rosita. Que el mío. Y pues. Los dos. Te dejan los labios. Como de un tono. De una tonalidad natural. Como rosita. Del color de tus labios. Pero. Tus labios. A veces los labios. Se ven como que un poco opaco. Sin color. Y este color. Como que. Te ayuda. Que se vean como si fueran naturales. Tus labios. Rojitos. O sea. Color. O rosita. Color. Como cuando. No te pintas la boca todavía. Espero que me hayan entendido. Pero bueno. Fueron esas poquitas compras. Que les ha. Les puedo compartir. Que he realizado en los últimos dos meses. Porque estoy tratando de. Medir mi consumo. Pero bueno. Medí esos gustitos. Porque el marido dijo. Tentoma. Y para aprovechar. Que diga eso. Uf. Es una vez cada un millón de años. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Este pequeño video de compras. Si es así. Dale like. Suscríbete. Comenta y comparte. Ya sabes. Que es de gran ayuda. Y pues nos vemos en un próximo video. Chicas. Espero que estén muy bien. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y hasta la próxima. Adiós.